Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este libro llamado La Cenicienta, escrito por Meritxell Martí e ilustrado por Xavier Salomo, de la editorial Combe. Se trata de un libro mini pop-up recomendado para niños y niñas a partir de 3 años de edad en adelante, con un total de 10 páginas y de tapa dura. ¿Queréis ver el vestido que llevará Cenicienta en el baile del palacio de esta nueva visión del cuento clásico? Entrad en los escenarios pop-up de este nuevo título de la colección y descubrirás todas nuestras novedades. Una visión moderna y sintética de los cuentos clásicos más populares. El príncipe al fin encuentra a la dueña del zapato, que es su amada Cenicienta. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo te dejo el enlace directo hasta ella. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes del mundo infantil sobre juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.